hola amigos de texetera hoy estamos en lenovo colombia con una representante que nos va a contar un poco qué hace acá hola mi nombre es david delgadillo cómo están yo trabajo en el área de consumo de lenovo en mi posición es gerente del negocio de consumo básicamente lo que hago es estar trabajando por los países de latinoamérica tratando de buscar estrategias de mejorar nuestras ventas de mejorar nuestra estrategia de producto y de llegar con la propuesta adecuada para cada necesidad de consumidor bueno david así las cosas cuéntanos un poco cómo se puede elegir un pc para regreso al colegio teniendo en cuenta que hay ciertos factores como costo forma y demás a ver en este momento en el mercado como lo dices hay varias muchas opciones lo importante es que el consumidor sepa qué es lo que necesita para qué va a utilizar su producto yo creo que estamos entrando en una época de transición de productos últimamente nos hemos encontrado como con factores como los cambios de sistemas operativos los cambios de generación en procesadores pero cambios cuénteme una cosa porque cambios de sistema operativo si windows 10 ya llevan tanto en el mercado pero ya ahorita estamos entrando una fase en donde microsoft va a dejar de soportar windows 7 digamos va a hacer y va a generar digamos un cambio poco más fuerte en los equipos viejos es básicamente como la renovación de un parque o una base instalada de productos que ya van a dejar de tener el soporte del sistema operativo y por eso van a tener que emigrar ya sea sus equipos o sus sistemas operativos eso se viene dando más en el sector comercial pero también va a afectar de una otra forma el mercado de consumo ok cuál es el factor que es más lleva a una persona a comprar un determinado equipo yo creo que en colombia y en latinoamérica el factor precio el factor costo como tú lo mencionabas es muy importante no es el único ni creo que sea el primero pero creo que es uno de las digamos de los factores que determinan en muchos casos la intención de compra del consumidor entonces yo creo que a diferencia de países o de mercados maduros en latinoamérica todo se sigue viendo digamos que el precio es un factor importante dentro de la toma decisión pero para nosotros dentro de los tres factores que creo que determinan o influyen en gran medida la toma de decisión están el procesador obviamente está la memoria o la capacidad de memoria y el sistema y la capacidad de almacenamiento ok qué tan importante es para el consumidor colombiano y latinoamericano el factor de forma sigue siendo un factor importante lo que estamos viendo es que a veces el consumidor no lo tiene como uno de sus factores o variables primordiales para tomar una decisión de compra nosotros como Lenovo hemos tratado de mejorar cada vez nuestra forma y nuestro ID de producto digamos con este tipo de productos que tú ves acá estamos llegando con unas pantallas diferentes con marcos delgados equipos ultra delgados desde nuestra oferta de producto de entrada queremos mejorar mucho la experiencia del consumidor en cuanto a cómo se ve el producto y lo que muestra el producto de de si mismo y de lo que también habla del consumidor que tan cerca estamos de ver los portátiles o laptops plegables 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 en qué sentido o sea como que en algún momento de este año mostró un concepto en donde básicamente la pantalla se ve ya te entiendo yo creo que esos son prototipos y eso más digamos en el área de consumo lo veíamos como una oportunidad para nuestra línea de productos yoga book que la gran mayoría digamos vienen con android también vienen con opciones windows pero digamos que en el mercado masivo en el mercado mainstream de consumo yo creo que todavía se demora nosotros todavía digamos en los productos que vemos en el mediano largo plazo no vemos una opción de un pc plegable creo que lo que anunciamos dentro de lenovo era una simpa pero yo por lo que veo y por lo que estoy viendo digamos como en el futuro de nuestros productos todavía es una es una es una opción que no tenemos digamos ya lista ni de pronto lo vemos en desarrollo pero no lo vemos digamos como como una oportunidad o como un producto que podamos ofrecer en el porto mediano plazo bueno y me encanta porque mencionó un sistema operativo que no habíamos tenido en cuenta antes que es android que tanto se puede producir en un portátil con android se puede producir lo que pasa es que nosotros todos hemos estado acostumbrados a que la herramienta de generación de contenido o en la plataforma de sistemas operativos de generación de contenido es windows entonces obviamente la transición más que hacia android porque android no es un sistema operativo de de contenido de creación de contenido más hacia un hacia un chrome que digamos ya es el sistema la plataforma de sistema operativo de google que le permite a uno crear o tener digamos una generación de contenido yo creo que es un proceso de transición largo más en latinoamérica en mercados maduros como eeuu ya se ve una presentación fuerte en algunos mercados y en algunos segmentos de mercado en la opción de chrome pero nosotros en latinoamérica no lo estamos viendo y no lo vemos con oportunidad ya que no son productos que ataquen sólo el factor de precio sino también atacan otro tipo de variables que para nuestro consumidor en este momento digamos que no no lo hemos preparado y no lo vemos digamos teniendo una transición hacia esos sistemas operativos en el corto mediano plazo bueno y hablando de lo que usted decía en un principio del procesador la ram y demás la mayoría de los padres de familia inclusive cuando los hijos llegan a la universidad se encuentran con un dilema o sea llegan a al sitio donde van a comprar y le dicen empiezan a hablar de ram rom de disco duro estado sólido y demás y para ellos es toda una debacle o sea por ejemplo saber intel versus amd que podría ser mejor o en qué casos de uso se debe tener en cuenta eso yo creo que en este momento las plataformas de las dos compañías principales de procesamiento para pcs de personales tienen muy buenas opciones dependiendo del trabajo que tenga cada cada estudiante porque una persona que va a editar vídeo que estudia digamos producción audiovisual va a necesitar un equipo completamente diferente a una persona que no se puede estar estudiando administración y sólo digamos necesitan herramientas de ofimática como office o alguna herramienta similar pues van a necesitar digamos una capacidad de cómputo diferente yo creo que lo más importante como les decía desde el principio es que identifiquemos ya sea como padre de familia o como estudiante qué es lo que voy a necesitar qué es lo que realmente voy a utilizar de mi pc porque a veces compramos tecnología que no necesitamos y que digamos está por encima de lo que lo que realmente vamos a usar entonces ese es el factor primordial y en las dos plataformas en este momento hay muy buenas opciones digamos que para el trabajo normal desde un core 3 y su digamos competencia directa que es raisen ya tenemos opciones muy muy interesantes en el mercado que pueden apoyar el crecimiento y la adopción de plataformas de las nuevas plataformas de md ha sido muy positiva parte del mercado entonces en términos generales no es un tema de recomendar una plataforma u otra porque las dos tienen ventajas y tienen oportunidades y tienen unas muy buenas digamos alternativas pero lo importante es ser conscientes de lo que realmente necesitamos y asesorarnos ya sea no sólo por la gente que está de ventas de nuestras marcas en las en las tiendas o lo que pueden encontrar en internet hagamos una cosa david porque es que creo que acá lo estamos dejando demasiado aterio si empecemos de lo básico cierto yo soy un estudiante de colegio seguramente no voy a tener una exigencia muy grande entonces en ese orden de ideas core i3 y raisen 3 me sirve perfectamente listo ya voy a la universidad voy a ser ingeniero si necesito procesar datos qué plataforma debo mirar yo miraría desde un core i5 o un raisen 5 con ya una memoria ram mayor a 8 o mínimo de 8 gigas de ram porque ya necesitas digamos un nivel de procesamiento y de multitarea que te permita digamos tener varias aplicaciones abiertas y estar corriendo ahora las aplicaciones al mismo tiempo si ya necesitas digamos un nivel de procesamiento mayor si vas a trabajar un autocad si ya vas a trabajar alguna herramienta de edición de vídeo ya tendrías que buscar un equipo no sólo con un procesador de pronto un poco más alto como un core o como un core i7 o como un raisen 7 con una capacidad de memoria mayor sino de pronto ya un nivel de almacenamiento un tipo de almacenamiento de estado sólido quizás con una tarjeta de vídeo que te permita digamos acelerar tu tu performance o tu tu desempeño de vídeo entonces por eso te digo sea lo más importante como tú le dices de pronto lo dejo muy amplio o muy abierto pero no quiero recomendar una o dos opciones porque cada uno necesita y tiene digamos un nivel de desempeño diferente y por eso su hardware debe ser y su software debe tener listo sólo para cerrar porque una de las preguntas que siempre nos llegan es en qué momento debe usar obtain o tener en cuenta el obtain obtain básicamente lo que hace es acelerar el desempeño de tu unidad de almacenamiento mecánico otro de tu disco mecánico de tu disco duro mecánico lo que hace es generar digamos un mejor tiempo de respuesta en cómo utilizas tus aplicaciones como las abres como guardas como te conectas a internet en general digamos que mejora el desempeño de tu pc pues cuando lo necesitas yo creo que lo necesitas en muchos de los casos que hablamos porque porque desde desde un trabajo básico que de un estudiante de colegio pues que quiere que cuando vaya a abrir su navegador hasta para trabajo como con ni siquiera trabaja gusta para entre temas de entretenimiento como acceso a plataformas de streaming etcétera etcétera acceso a las mismas redes sociales el optente ayuda a mejorar ese desempeño de tu equipo entonces puede aplicar en un rango digamos son en un abanico de opciones muy amplias lo importante es que también tengas en cuenta que es una opción que cuesta más que vas a tener que hacer una inversión mayor pero que lo vas digamos a utilizar y aprovechar de una manera muy muy interesante bueno etcétera nosotros somos usuarios no expertos y entonces hemos ido al retail y nos hemos hecho pasar por usuarios y hemos visto que nos dicen lo la gente que vende y muchas veces nos dice como oiga sacrifique ram pero tenga obten eso es una opción válida o yo debo apuntarle a tener mucha ram y mucho obten no realmente la recomendación que hacemos nosotros desde nuestro punto desde nuestro argumento de producto y lo transmitimos a la gente que tiene digamos el papel de vender en las tiendas es precisamente eso o sea no es hacer la apuesta en una memoria ram muy amplia y más obten sino de una otra forma tener una memoria de 4 gigas con un módulo de memoria obten de 16 gigas ya te genera un rendimiento mayor a un módulo de 8 gigas no necesitarías las 8 gigas más más obten depende también del trabajo como te dice depende de la necesidad que tengas a nivel de cómputo pero en términos generales nuestra recomendación si va a de pronto sacrificar un poco la memoria la memoria ram o la memoria digamos el módulo tradicional por un módulo de memoria obten que lo que va a hacer es que va a acelerar no sólo el performance de tu equipo sino la forma en la que como te decía abres aplicaciones utilizas guardas te conectas etcétera etcétera y eso siguiendo con el tema yo también debo castigar por así decirlo la cantidad de almacenamiento para irme un disco duro estado sólido porque generalmente son más caros claro normal la tendencia es que vamos a tener una adopción mucho mayor y la penetración de discos duros de estado sólido que básicamente lo que hacen es que son más rápidos porque digamos funcionan como un módulo de memoria flash pero incrementan digamos o acelera mucho la velocidad en la que abres también cierras aplicaciones guardas etcétera etcétera lo que hacen normalmente en tu equipo entonces si vamos a ver digamos una una adopción mucho mayor porque actitud como tú lo mencionas tiene un costo mayor pero ese costo digamos que lo vemos con una tendencia muy positiva a nivel de lo que podemos ofrecer y de los productos que podemos ofrecer con ese tipo de tecnología entonces en resumen si vas a tener que sacrificar al tipo capacidad almacenamiento pero vas a tener mucho mejor rendimiento y en un futuro creo que vas a llegar a tener muy buenas opciones sin sacrificar tanta 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 capacidad por decirlo bueno otra de las cosas que nos preguntan es pantalla táctil o pantalla no táctil mira yo tengo también mis dudas sobre esta tecnología porque en este momento nosotros la vemos como una opción dentro de lo que es los equipos convertibles como este equipo que es nuestra c340 entonces en estos equipos normalmente si utilizamos pantallas táctiles y es una opción que el usuario digamos que en este tipo de formatos digamos lo ve como la como la opción digamos como la única opción a nivel de pantallas en los equipos tradicionales como los ultralivianos inclusive los gamers digamos que rara vez utilizamos una opción de pantalla táctil porque porque la adopción que empezó hace unos años no fue tan fuerte realmente los consumidores como te digo en un equipo convertible lo utilizan porque pues tiene un formato tableta tiene un formato tienda tiene un formato presentación como el que estoy mostrando ahora y ahí necesitas digamos lo necesitas o utiliza digamos en la pantalla táctil pero el resto de equipos digamos que la interacción se genera mucho a través del mouse a través del teclado y no se generó digamos una opción tan fuerte mi recomendación es si vas a utilizar un equipo convertible si normalmente lo vas a necesitar y vas a necesitar una opción de pantalla táctil en un equipo tradicional o en un clamshell o en un notebook tradicional realmente no lo vemos aunque en algunas opciones y cuando digamos lo hemos incluido el consumidor lo utiliza pero no la adopción ha sido tan 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 fuerte como en estos equipos bueno y hablando de adopción cuénteme como dicen acá a calzón de quitado qué tanto ustedes han visto que las personas usan periféricos o inclusive los asistentes de voz en un pc lo hablábamos hace un tiempo hace un rato también con la gente de producto y realmente digamos que las algunas características como seguridad biométrica como por ejemplo el lector de huellas que no lo tenemos en esos equipos pero pues es un tema que cada vez se ve más windows 10 y windows digamos que o microsoft se está preocupando porque la seguridad biométrica sea una de las características y la interacción con voz son las características que más se adopte en un futuro en cuanto al pc personal o al cómputo personal pero es dependiendo de la digamos de las de las necesidades que tenga cada usuario y de las necesidades de seguridad que tenga cada usuario también entonces la interacción con el computador yo creo que en un futuro va a ser más a través de herramientas como la voz como ciertos periféricos que ni siquiera pueden ser hardware sino pueden también ser digamos mixto entre hardware y software entonces lo que lo que vamos a ver en un futuro es que cada vez vamos a ver a tener una interacción diferente con nuestro pc ya se ve digamos como tú lo decías con pantallas táctiles con activadores de voz ya digamos hay pcs de nuestra familia yoga en serie 7 y serie 9 en donde yo ni siquiera necesito poner una clave ni poner mi dedo sino automáticamente él reconoce mi cara y me activa el pc entonces ese tipo de herramientas a medida que la digamos ese tipo de tecnología sea más amplia y llegue a mercados más masivos pues vamos a tener una opción y una una penetración mucho mayor bueno y última pregunta y creo que va a ser súper fácil siempre nos dicen oiga en qué momento debo comprar una tableta o en qué momento me voy a ir por un pc yo creo que si la respuesta no es tan no es tan difícil yo como lo vería mi recomendación o mi punto de vista es si yo necesito una crear una herramienta para un equipo para creación de contenido pues debería o de ver más que debería creería que la opción más viable es un computador personal si ya necesito sólo acceso a contenido si ya necesito una herramienta que sólo me permita voy a utilizar digamos o necesito una opción que sólo me permita estar activo en redes sociales acceder a mis herramientas de streaming a mis plataformas de streaming ya sea audio de vídeo pues si sólo lo voy a utilizar para ese tipo de trabajos yo creería que debería ser una tableta pero si como les decía ya es una herramienta de creación de contenido de interacción de otro tipo de trabajo pues definitivamente el computador personal es la mejor opción perfecto una vez más se comprueba que el computador no está muerto está más vivo que nunca muchas gracias bueno muchísimas gracias a ustedes está muy bien